Abrir una cuenta en CETES directo es un proceso muy sencillo de realizar, ya que en cuestión de unos pocos minutos podemos hacerlo a través de nuestra computadora o a través de nuestro celular, pero algunos procesos adicionales, como poderla fondear a través de una transferencia o bien registrar una cuenta clave para sacar nuestro dinero, es algo que puede sacarnos canas verdes. Así que por esta razón el día de hoy te voy a explicar estos procesos a detalle, para que ya no tengas más dificultades al usar tu propia cuenta. Y vamos a comenzar con lo primero, ¿cómo podemos fondear nuestra cuenta de CETES directo? Y para esto tenemos dos opciones diferentes, domiciliación y envío de recursos, es decir, una transferencia normales pay. Para realizar esta última, solo necesitamos dar de alta nuestra cuenta clave de CETES directo en la banca electrónica de nuestro banco. Y aquí empieza el primer problemita, ¿cómo saber cuál es nuestra cuenta clave? Y a decir verdad, obtenerla es muy sencillo, ya que solo es nuestro número de contrato. Si no nos sabemos nuestro número, podemos consultarlo al ingresar a nuestra cuenta de CETES directo. Solo nos tenemos que dirigir al menú de opciones que aparece con este icono, las tres líneas, y seleccionar la opción consultar nuestros documentos. Aquí nos pedirán el código que aparece en nuestra tarjeta de seguridad, la cual fue enviada a nuestro correo en el momento de aperturar la cuenta. Pero si no tenemos la tarjeta, la podemos solicitar aquí mismo capturando nuestra fecha de nacimiento y código postal. Una vez registrada la clave, ahora sí tendremos acceso a nuestros documentos como a los estados de cuenta, información de operaciones, constancia de retenciones y claro, nuestro contrato. Al consultarlo, justamente aquí veremos el número de cuenta de CETES directo, el cual se compone de 16 dígitos y sirve como nuestra cuenta clave para realizar la transferencia. Así que el siguiente proceso es dar de alta esta cuenta a nuestro banco, y para ello ingresaremos a la banca en línea y solo registraremos la clave interbancaria. Al hacer esto, nos podrán aparecer tres opciones como banco receptor, Nafin, que es como a mí me parece, o Nacional Financiera o Nafinza. Esto dependerá de cómo tu propio banco tenga dada de alta esta cuenta, así que si te aparece con cualquiera de estos nombres, está bien. Finalmente, después de realizar el alta, ya podrás transferir a CETES directo. Solo recuerda que para que se vea acreditado tu dinero, tendrás que depositar en un horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde y solo días hábiles. Si no, el dinero no será recibido y será devuelto a tu cuenta bancaria. Además, también es importante recordar que tu depósito no se verá como efectivo en tu cuenta, sino que será invertido automáticamente en Buondía, el cual tiene un horario de operación de 9 AM a 1 PM. Así que si depositas después de este horario, tu dinero se verá acreditado hasta el siguiente día hábil. Y esto mismo aplica para los retiros. Tienes hasta la 1 de la tarde para que lo solicites y cuentes con tu dinero el mismo día, si no será hasta el siguiente día hábil. Así que es recomendable que preveas tus movimientos, tanto depósitos como retiros, para que no tengas ningún tipo de problema. Pero bueno, la siguiente fuente de fondeo de CETES directo es el cargo automático para realizar un ahorro recurrente. Así que para hacerlo solo nos debemos de ir a la opción de ahorro. Posteriormente seleccionar el tipo de inversión que queremos, ya sea en CETES o en UDIBONOS, y finalmente especificar el tipo de cargo, mensual, quincenal o semanal, así como el monto y si queremos hacer una reinversión automática o no. Recuerda que aquí el cargo se verá acreditado a tu cuenta eje o de referencia, que es la que dimos de alta en la plataforma y que es la misma a la que podrá solicitar un retiro de fondos. Pero ¿cómo damos de alta una o más cuentas clave? Y antes de platicarte el procedimiento para hacerlo, recuerda que si te está gustando el vídeo y te está haciendo de utilidad, me ayudarías muchísimo si dejas tu like, ya que esto hace que YouTube lo recomiende a más personas. Además, si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y actives esa campanita de notificación para que no te vayas a perder de todo el contenido que todas las semanas estoy subiendo, el cual va 100% enfocado a que mejores tus finanzas personales y también tus inversiones. Por último, no olvides que puedes unirte a los grupos de Telegram y Facebook del canal para que podamos estar en contacto más directo y que también lo puedas estar con toda la comunidad. Los links, como siempre, te los dejo en la descripción del vídeo. Pero bueno, entonces ¿cómo podemos dar de alta una cuenta para realizar cargos automáticos o bien para retirar dinero? Y nuevamente el proceso es muy sencillo. Nos tenemos que dirigir al menú y seleccionar la opción cambio de cuenta clave. Posteriormente capturar el código de nuestra tarjeta de seguridad y con ello ya podremos visualizar nuestras cuentas registradas. En este caso yo ya tengo tres registradas, pero la primera que aparece aquí es la cuenta eje o la asociada, es decir, es la cuenta principal en donde se realizarán los cargos o retiros que hagamos. Pero en caso de que no tengas ninguna registrada o bien quieras registrar una nueva, en la parte de abajo solo tienes que seleccionar agregar otra cuenta y listo. Deberemos de registrar la información de nuestra cuenta bancaria, como la clave y la institución, y al hacerlo solo debemos de aceptar la operación, aunque hay un paso adicional súper importante para que la cuenta sea verificada, autorizada y que la podamos usar. Debemos de realizar un depósito de por lo menos 100 pesos a CETES directo desde la cuenta registrada y en un plazo de 24 a 48 horas ya será autorizada para su operación. Cuando es la primera cuenta que registras no hay gran problema, ya que usualmente de la cuenta del banco de la que vayamos a depositar será en la que retiraremos y con esto nuestra cuenta ya es verificada. Pero el problema viene cuando ya es la segunda o tercer cuenta que queremos registrar, debido a que no realizamos ningún depósito de ella y cuando queremos utilizarla no podremos debido a que jamás fue autorizada. Así que este sería el único punto importante por validar para que no tengas alguna sorpresita por ahí cuando quieras retirar y disponer de tu dinero, ya que en algunas ocasiones me han preguntado el por qué no pueden solicitar un retiro, si es que ya dieron de alta la cuenta y justamente esto es lo que nos está faltando, el depósito para su verificación. Al final tengo que recalcar algo, la plataforma de CETES directo es un poco lenta, no es como que hicieras un movimiento entre cuentas bancarias tradicionales en donde la transferencia se ve inmediatamente acreditada o máximo en un par de minutos, sino que aquí sí nos tenemos que esperar mínimo un par de horas. Ya te platiqué sobre los horarios y días establecidos para poder transferir y retirar, pero aunque hagas tus transacciones en este plazo autorizado, ya sea tu retiro o tu depósito, seguramente se demorará para poderse ver acreditado en la cuenta correspondiente. Así que si de repente solicitas un retiro de CETES hacia tu banco y no ves tu dinero en tu cuenta, no te espantes, seguramente por la tarde ya lo tendrás ahí. Y por eso hago nuevamente mención, prevé tus movimientos, ya que si haces el retiro creyendo que inmediatamente podrás disponer del capital, pues desgraciadamente no. Lo más probable es que te tengas que esperar por ahí algunas horitas. Pero bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad para resolver las dudas que pudieran tener en este par de aspectos, que creo que son las más comunes que de repente nos sacan canas verdes, porque no entendemos qué es lo que necesitamos para usar nuestra cuenta de CETES directo y para hacer uso de nuestro propio dinero. Y antes de despedirme, recuerda que GBM+, el broker de la casa de bolsa más grande y importante del país, te está regalando una acción para que comiences con el pie derecho tu vida como inversionista en la bolsa de valores. Lo único que tienes que hacer es abrir tu cuenta en el link que te dejo en el comentario fijado, registrar este código en la sección de referidos, fondear tu cuenta con solo 100 pesos y en un plazo máximo de 30 días, el propio GBM te va a depositar a tu propia cuenta una acción con un valor de 250-350 pesos completamente gratis. Y como siempre, no olvides que de lo único que te vas a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes, así que te veo en el siguiente video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual. En cada lugar.